Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy estamos aquí con el XCOM, UFO XCOM Long World, me gusta llamarlo así, UFO XCOM Long World y bueno, nos encontramos en el capítulo número 32 del gameplay ya hace algunos días que no estoy grabando por una cuestión de tiempo estuve haciendo algunas cositas para el canal y bueno, mirando algunas cosas nuevas para traer y la verdad que el tiempo no me sobra, no me sobra por el trabajo y muchas cosas que la verdad que me comprometen en mi vida personal y me roban tiempo de juego, que es lo que más me gusta hacer, pero bueno, las obligaciones son así Bueno, es cierto que gracias por el apoyo incondicional, como siempre les digo, gracias por las visitas, los comentarios, los likes, los dislikes que no sé si hay y si no hay, ojalá que siga así, pero bienvenidos sean los dislikes también porque siempre se puede mejorar, gracias por esas críticas constructivas es cierto, al comentario de Matías, el arquero, que ha comentado que hay que cuidar un poquito más los soldados más que nada si son sargentos o tenientes, es verdad, tiene mucha razón, me he desesperado, me he precipitado lo he mandado demasiado al frente y con su vida tuvo que pagar espero que no se vuelva a repetir, intentaremos que no se repita y no perder gente vale, vamos a ver si, claro, hemos perdido un teniente, como tenía razón así que vamos a ver los soldados primero, creo que tenemos los ascensos por aquí sí, sí, tenemos tres ascensos a un artillero habilidades los disparos realizados mientras está en guardia no recibe penetración de puntería cualquier unidad atacada recibe daño adicional por todas las causas durante este es interesante especialmente cuando el ametrallado es ligera está cargado con munición trituradora el misil triturador es menos potente que el misil estándar y no puede penetrar la cobertura vale, hay que acordarse que esto no penetra la cobertura esto me gusta bastante y esto ya saben que a mí me gustan los robots pasa que de robot ya venimos poniendo bastantes de robot voy a darle a este porque cada vez que se pone en guardia y dispara de la guardia siempre falla y no es plan vale, asalto de Castiparei 29 días uff, se la pasa en el hospital este hombre bueno, a ver su tercer ascenso a sargento este hace bastante daño ya cuando dispara pero bueno, eh, con c10 x 10 por lo que he escrito por cada enemigo a la vista oh, que maravilla a mi me gustaría darle a este vamos a darle a este voluntad de sobrevivir y a este que es el recluta oh, bien vale, recluta vamos a tener que a ver, explorador creo que se nos murió un explorador asalto necesitamos a alguien con granadas eso es verdad alguien con granadas este reflejos, relámpagos tampoco hay muchos, eh correr y disparar vamos a ponerle granadas un ingeniero vale, perfecto bueno, ya estamos listos vamos a darle los ascensos al teniente a ver si alguien puede sí aquí tenemos dos y aquí tenemos dos no podemos dárselo a nadie que para ir ahora mismo se lo podemos dar al señor Gasti Paray DJ Paray vamos a ascenderlo o al explorador no, pero es que explorador no tengo para darle ascenso sí se lo vamos a dar a un asalto todas las unidades del escuadrón tendrán su cansancio de postmisión sí, sí, sí este sin ninguna duda ahí ascendiendo a Gasti Paray a teniente muy bien y ya estamos tenemos la operación encubierta solicitud norteamérica bueno, esto hay que hacerlo ya y no perder más tiempo muy bien enviar equipo de extracción sí, sí, sí sí, sí vamos a confiamos en qué sabrá tratar este asunto con discreción un momento vale no nos dice de estamos ansiosos por ver sus progresos no nos dice nada de de que sólo podemos enviar cuatro este tiene perfil bajo muy bien eso me gusta muchísimo así esto es una operación encubierta así que esto no sirve para nada un momento vale tengo apagados los altavoces porque a veces me pasa que tengo encendidos los altavoces y se me escucha doble sí, vamos a darle precisión vale vamos a poner al médico no tiene bueno lo de mentalizado de esta misión hay que olvidarse porque no no tiene por qué médico por ahí después vemos si vale médico una infantería una infantería 83 qué buena puntería tiene este hombre estos son más municiones y munición trituradora munición trituradora ahí está munición trituradora vale tenemos que poner un ingeniero con granadas son muy importantes los ingenieros con granadas eh quiero romper coberturas a ver vamos a ver médico artillero vamos a ver un artificiero y aquí tenemos el misil triturador y el misil adicional y en el último vamos a llevar un artillero con este arma y 5 de precisión para que no me falle y más balas y más balas vale y podemos ah podemos llevar uno más vamos a llevar un recluta sí 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 recluta recluta ahí está un reclutilla armamento esto está bien esto está bien esto bueno habría que darle salud a este hombre no tiene mucha la verdad más que nada para protegerlo si puedo ¿no? ¿dónde está el ¿dónde está el chaleco? no está ah sí lo tiene puesto el chaleco vale 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 ahí está muy bien y esto va a ser todo por hoy así que manos a la obra vamos a comenzar misión y vamos allá vamos allá vamos a ver qué pasa creo que es el como es Exolt vamos allá vale vale nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exolt llegaron a su zona de operaciones el codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor pero si Exolt logra piratearlo localizarán el transmisor y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos objetivos actualizados protege la zona de captura vale muy bien guardar partida vamos a guardar aquí protege la zona de captura bloquean los intentos de piratear el sol el agente cubierto puede inhabilitar los repetidores de comunicación Exolt ¿dónde está este hombre? aquí vale afirmativo vale aquí no hay nadie nos tenemos que ir moviendo para allá que esto está arriba bueno hay que moverse venga vamos allá ajá este hombre muy bien podemos subir que está muy bien subir y si subimos que podemos pasar por ahí si, si, si perfecto subimos vamos a subir ¿por qué no? a ver subimos también podemos subir la tenemos bloqueada estos corriendo vamos subiendo y los vamos poniendo en guardia creo espero que vaya bien bueno el francotirador de última a ver vamos a ver este puede subir pero me bloquea el vaso este no me va a bloquear el paso este no y este no así que este este aquí y este que lío de hombres y este aquí vale vale este aquí este no sé qué hacer con él o el francotirador no sé qué hacer con él es que el francotirador es un peligro bueno vamos a ponerlo aquí el francotirador y me queda de abajo este de aquí que claro este si se mueve ya sabemos lo que pasa no dispara ya no puede hacer nada en este turno está perdido bueno vamos a ver qué pasa por aquí tenemos que defender la parte de arriba así que tenemos que ir por arriba aquí no hay nadie vamos arriba este hombre aquí si no hay nadie no hay nadie vale este lo hay que subirlo sí el tema de subirlo es un problema porque claro vamos a subirlo por aquí vamos a subirlo aquí vamos a ponerlo en guardia vale me queda este de aquí que subirá por aquí y me queda el de abajo este vamos a ponerlo en guardia al agente ex-sol no quiero no quiero moverlo demasiado vale comandante varios enemigos se aproximan a la posición de strike 1 se acercan refuerzos enemigos un momentito que quiero ver una cosa afirmativo aquí no puedo hacer nada ¿verdad? no vale no puedo hacer nada aquí bueno vamos a ver vamos a reubicar a esta gente vale el problema es que estos van a subir porque van a subir por alguna parte y no sé por dónde vale el francotirador vamos a ponerlo ahí este tiene que subir obviamente que este le tapa el paso este aquí y este no corre mucho la verdad así que lo vamos a poner aquí bien vale el agente ex-sol me asusta un poco más que nada dejo aquí el abajo aunque esté solo el agente que problema es esto marchando el problema que ahí va a estar para el agente ex-sol va a estar bastante complicado bueno ¿qué tengo que hacer aquí? ¿tengo que piratear esto? pues no lo sé supongo que sí vamos a asegurar la zona no me corre mucho este qué buen sitio afirmativo oh no sé a dónde fue este hombre ah vale bajó y volvió a subir interesante afirmativo voy hacia ese lugar voy hacia ese lugar en guardia por supuesto todo el viento y en su explorando ojo vitor comandante en guardia vale ¿se va a mover o no? ¿se va a mover o no? hay otro grupo de refuerzos de ex-sol aproximándose a la posición comandante yo creo que hice buena idea en subir ¿no? creo yo me quedo alucinado con estas cosas alucinado vale vale no está en guardia ya está ya está ¡Affirmative! 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 ¡Ya voy! ¡Ho ho ho! ¡Affirmative! ¡Cin del juego! ¡Ya no puedo disparar! ¡Todo cubierto! ¡A ello voy comandante! ¡Guardia confirmada! Este lo voy a subir porque no... Este en un turno no hace nada ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Tanto fallo! ¡Tanto fallo! ¡Tanto fallo! Yo no lo entiendo como pueden fallar tanto Lo tienen... Lo tienen a huevo prácticamente Lo tienen sin cobertura ¡Hm! No Usted no tiene granada, ¿verdad? Necesito una granadita Por favor Y ahora no se puede mover Vamos a ver si podemos tirar la granada aquí Y romper la cobertura No sé si funcionará, ¿eh? Funciona Ya se quedó sin cobertura Se quedó sin cobertura El francotirador hay que usarlo en este turno ¡Vamos! 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 Bien ¡Vamos! Perfecto Aquí Este aquí Bueno, vamos a ver Tenemos que recargar, ¿eh? Tenemos que recargar Yo creo que abajo está la movida Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante Debemos aguantar un poco más Vale Al lado, ¿eh? ¿Y este? Vale, con 58 de crítico, ¿no? 28 Vale, aquí tengo... Ah, no, no tengo nadie Me deja exponerme ahí Vale Eh, recarga Hay que recargar un poquito Porque si no... Está movida la cosa ahí Tengo que recargar, chicos Porque no... Es que no... Si no recargo, no puedo seguir adelante De momento estamos bien De momento Vale, este no puede pasar Este tampoco Así que este va a venir aquí Y tendrá que recargar Este nada Este nada Este nada De momento Este nada Este ahora puede venir aquí Recarga Y este también tiene que recargar No me deja subir, ¿eh? No me deja subir Tengo que recargar y... Uy, este está muy flanqueado por este lado, ¿eh? Es verdad Así en diagonal Si viene alguien por ahí Nadie tiene para defenderlo Vamos a tratar de matar a todos Antes de hacer algo Voy hacia ese lugar Vale Ahora este se puede mover Vale, este es el agente salt Vamos a poner aquí Y este aquí Vale Uno... Alguien tiene que recargar Este, por ejemplo Este lo vamos a poner aquí No No lo siento seguro ahí Este Vigila Este vigila Este vigila Este vigila Y este La movida está abajo Pero Como yo estoy arriba No me preocupa demasiado Ellos tienen que subir Así que si tienen que subir Que suban Dos Cuatro Eso es lo que yo quiero Vale Muy bien Seguimos recargando Este hombre lo tenemos que adelantar un poco Vamos a hacer un cambio aquí Lo recargamos Y a este también Recargamos un poquito Este es el agente exor Este que está aquí Que el agente exor Me gustaría meterlo por aquí Aquí Y el agente exor Aquí No Aquí Este no tiene recarga Espero que sigan subiendo De a uno Si siguen subiendo de a uno Esto es genial Vamos poquito a poquito Ahí vamos Abatido Baja confirmada Este Perfecto Perfecto Este recarga Cargada y lista La agente exor De momento Se va a quedar ahí Este tiene que recargar No sé a quién estoy seleccionando Ah Ese es el que me falta recargar El que es el Así Yo Yo cubro por todos lados aquí Medianamente Está bien Porque cubro por todo el área Los tengo todos en círculo Tengo Es cierto que tengo todo abierto Pero Vale El tema es que a este Lo voy a poner aquí Y a este Lo voy a poner aquí Aunque corra Aunque corra Quiero ver si lo puedo meter Por aquí arriba No sé Estoy mirando Organizando Vale Este no quiere subir aquí Para subir aquí Hay que subir aquí Vale Bien Perfecto Vale El problema que tengo yo Que es esta puerta Vamos a intentar Vamos a intentar De ir a esta puerta Más que nada A ver si alguien viene por aquí Aquí no hay para subir Vale Perfecto Esto es lo que quiero Quiero mirar un poquito por ahí A ver que hay en el Por ahí afuera Aquí no hay nadie ¿Qué demonios será eso? Aquí Vale Aquí no me puedo cubrir Así que no me gusta Vale No me gusta Y como no me gusta Cuando algo no me gusta No me gusta Esto lo vamos a poner aquí Por si aparece alguien Vale Este Ya sabemos lo que hace Me interesa que esté allí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Voy a ir tratando de Vale Está ahí Ahí abajo está Va a subir alguien más Yo creo que va a subir alguien más Me da la sensación Que va a subir alguien No De momento no va a subir nadie Este no puedo hacer nada aquí Vamos despacito con este hombre Vale Este lo vamos a hacer bien Vamos a ponerlo aquí Ahí está Me quedo más tranquilo Si está ahí Y este Habría que Adelantar Habría Aquí hay movida Así que si hay movida aquí Creo que acabo de cometer un error Pero bueno Vale Este llega hasta aquí Pero de momento No quiero hacer De momento no quiero hacer muchos movimientos Será bueno Voy a pegar una guardada Saqué el guardado automático Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Tenemos granadas con este? No Y con este tampoco Vamos a ver Vale Aquí no hay nadie Y este puede venir aquí Tranquilo A ver si ve a alguien Este se puede quedar ahí Perfectamente No sé si va a venir alguien Por ese este lo dejé ahí Por si aparece alguien aquí Pasa que están abajo Están abajo Están abajo Y yo bajar La verdad que no me apetece demasiado bajar Y este no puede bajar Porque este si baja La podemos liar Y mucho Esta No 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 A ver Estoy buscando Creo que es este El explorador No Este es No va a ser médico Perdón No me dice aquí No reconozco los dibujitos Este tiene toda la pinta De ser explorador Y tiene granadas Oh Shit Vale Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos Uno menos Venga No me rendiré Sin pelear Qué lástima Porque si se había tirado Una granada Allá voy Explorando Ojo Comandante Ay Ay No, 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 no Error, 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 error 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 Error, error No vas a disparar Porque no te quedaste sin tiempo para disparar Han matado al recluta Pero si fue Era un recluta Era un recluta Chicos Vale Este está en peligro Porque ve a este Vale, ve a este Marchando Sin munición Está muerto Me mataron un recluta Hay que tirar un cohete Hay que tirar un cohete Ya No No sé si voy a poder Cómo está el tema De acá 3,9 Vamos a tirar Ahí A la de viejo Estilo UFO Vale Este es el que tiene Las granadas Y le di al Ay, no lo ve Putada No lo ve No lo ve No lo ve Qué putada Subirán Me imagino Ahí está Era obvio Uno Dos Uno falla Otro falla Tiro desviado Este tiene que tirar También ¿Quién tira? Este Lo tritura Comandante Fuerzas de Exalt En posición Para piratear El codificador Si no aseguramos El equipo Podrán localizar El transmisor Vale, no pasa nada Chicos Esto está todo Controlado Esto está todo Controlado Marchando No hay blancos No pasa nada Franco tirado Lo ve Encima le puede Disparar a la cabeza Pero No Quiero Yo No El que lo tiene Que matar Es este Vale 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 Ubicación asegurada Yo de momento Estoy matando A todo lo que puedo Matar Pero claro No hay nadie Vale Podremos asegurar Aquí No voy a tocar Nada De momento Y aquí Como estamos Vale 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 Si, si, si Granada va Abajo Y este Me lo cargo Va a disparar Va a disparar A este ¿No? Ole Cabronazo No lo mates No lo mates Por favor No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Este Este no lo mates Este tampoco Este si no lo saco De aquí Está muerto Y este Y este es un peligro Así que Esto Vamos a hacer Una pequeña Retirada ¿Dónde está el médico? Aquí Ahí está Y el médico Tiene que venir aquí A curar a este Vamos a curarle la herida Este se queda aquí Este se queda aquí Se queda aquí Se queda aquí Vale Este hombre A ver si Aquí No veo a nadie Este se va a poner aquí No No ¿Saben qué? Tendría que haber recargado Tendría que haber recargado Me equivoqué Vale Este hombre Es bastante útil Lo que pasa Que Está en un punto Muy claro Aquí Uy Llegamos 49 minutos Chicos Esto va para largo Así que Yo voy a Me parece que Vamos a ir cortando El vídeo Y lo vamos a ir Utilizando Y lo vamos a ir Siguiendo El El capítulo Siguiente Sí Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Y lo vamos a continuar El capítulo siguiente No me gusta mucho cortar Pero es que No lo voy a terminar Enseguida Así que se va a alargar Más de una hora No voy a tocar nada Lo dejo aquí Me despido Y seguimos Mañana ¿Vale? Un saludo a todos Y Veremos qué pasa mañana Chao Hasta luego Cuidarse No lo dejo No lo dejo